¡Ir al patio y al castillo! ¡Hola! Ah, bien. Estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero... Eso parece más... Adecuado. Ahí estamos. Bien. Estudiaré este guardaporte. No me apelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Ranrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? ¡Dios! El gran comedor. El gran comedor. ¿Black? ¿De la familia de Sirius Black? Sí, hombre. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Está. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Estaré en contacto. Hola, el gran comedor, tío. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Buah, tío! ¡El sombrero seleccionador! ¡Hostia, yo quiero Gryffindor! ¡No, no me marees, eh! ¡Que quiero Gryffindor! Estoy deseando empezar las clases. Tengo muchas ganas de explorar. Tengo muchas ganas de explorar, diría yo. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Vale. Me pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? Un cierto sentido de... ¿Qué? Curiosidad, lealtad, ambición. Osadía. Curiosidad. Estoy entre curiosidad y ambición. Yo creo que... Curiosidad. Quiero descubrir Hogwarts y siento curiosidad. La cámara de los secretos. Me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta. Hay inteligencia, sí. Tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás. Y una mente despierta. Aprendes rápido. Tal vez encaja en el Ravenclaw. Que no me voy a Ravenclaw yo, hombre. Que no. Yo me voy Hufflepuff Slytherin. Astucia, ambición... Gente. Vamos a ver, gente. Yo... Yo... Yo soy... The Gryffindor. Yo soy The Gryffindor, gente. No, no, no. Es que... Es que... Es que... Un momento. Un momento porque os quiero enseñar una cosa. Yo soy... The fucking Gryffindor, gente. The fucking Gryffindor. No me puedo ir a... Lo siento por los de Ravenclaw, la verdad. La verdad es que lo siento mucho por los de Ravenclaw. Pero no me puedo ir a Ravenclaw. No me puedo ir a Hufflepuff. Y no puedo ser en esta partida Slytherin. Luego me haré un Slytherin y seré un malvado tenebroso asesino. ¿Vale? Pero de momento... Yo me voy a ir... A Gryffindor. Gryffindor. Lo sé, que es lo típico. Pero bueno. Gryffindor. No iba a sacar calzones de Gryffindor porque no tengo... Ahora mismo no llevo. No es problema. Gryffindor. Aceptar la casa. Entrada por todo lo alto. Trofeo ganado. A ver. Completar la selección. De otra manera. Vale. Supongo que tendría que... ¡Gryffindor! ¡Gryffindor! Gracias, gracias, gracias. Gracias. Toma ya. Gracias, gracias, gracias por los aplausos. Gracias. ¡Ey! ¡Mira, Hermión! ¡Ey, gracias! ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora vendrá el profesor y me dirá... A ver, un momento, un momento, ¿eh? Espera. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡No! No hay Quidditch. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero... No me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Que se vayan, ¿no? Bueno. Ahora habrá que seleccionar la varita, pero... Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley. ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Y ahora vamos a ver la sala común. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. De la familia de Ron Weasley, ¿eh? Es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Espectacular. Espectacular haber seleccionado Gryffindor, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!